¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Espero que me escuchen bien. Bienvenidos a esta clase especial que es organizada por la Cátedra de Derecho Constitucional del profesor Gustavo Raúl Ferreira de la Universidad de Buenos Aires, que hoy estará a cargo de la profesora Chiariello, y conversaremos justamente acerca del Parlamento Italiano. El Este Chiariello es abogada graduada cum laude por la Universidad de Roma 3 y doctora en Derecho Público Comparado e Internacional por la Universidad de Roma La Sapienza. Desde el año 2018 se desempeña como investigadora de Derecho Constitucional en la Universidad Telemática Pegaso. Se especializa en Derecho Constitucional y Administrativo, y en particular sobre cuestiones relativas a contrataciones públicas, medio ambiente y derecho sanitario. Además es autora de varias publicaciones, en particular sobre Derecho Constitucional y su aplicación en Italia. Celeste, entonces te cedemos la palabra para conversar un poco en torno al sistema parlamentarista en Italia. Muchas gracias para su presentación. Soy Celeste Chiariello. Voy a presentar esta lección sobre el Parlamento Italiano. Voy a intentar hablando español, pero si hay unos problemas voy a cambiar en italiano. Bueno, entonces vamos a empezar. Voy a ayudarme con unas diapositivas. Que ahora voy a poner en el esquermo. Vale. Ok. El Parlamento Italiano es un argumento que puede semblar un poquito muy tradicional. Es verdad, pero el Parlamento Italiano es también un argumento de actualidad en Italia, porque el año pasado hemos tenido un referéndum constitucional y por la primera vez en la historia de la República Italiana el pueblo italiano ha votado por una reducción del número de los parlamentarios. Pero vamos a empezar desde el principio, desde el 1948, cuando la Constitución Italiana entró en vigencia. El 2 de junio del 1946, con después del referéndum institucional, el pueblo italiano elijo la forma republicana. Como sabéis, en hecho, Italia es una república. Y se acabó la monarquía. Pero estaba necesario escribir naturalmente una nueva Constitución y para hacer esto estaba necesario buscar un compromiso político entre todas las fuerzas, numerosas fuerzas políticas italianas. Porque el nuevo texto de la Constitución necesitaba ser un texto que evitaba de regresar a un régimen totalitario como el fascismo. Entonces, los padres constituentes decidieron optar para un bicameralismo, una forma parlamentaria bicameral. Normalmente, la forma bicameral está típica de los estados federales, donde una cámara, una cámara, es representante de los estados. Y normalmente, las dos cámaras tienen diferentes tareas, diferentes funciones. El bicameralismo italiano es un bicameralismo perfecto. Porque es perfecto, es igualitario, indiferenciado. Las dos cámaras tienen las mismas tareas, las mismas funciones. La cámara, la cámara de los representantes, de los diputados y el Senado de la República Italiana. Naturalmente, hay diferencias estructurales, porque la primera diferencia está en el número de los parlamentarios. Tenemos un número de parlamentarios muy alto, el más alto de Europa, que es 945, 630 diputados y 315 senadores. Más 5 senadores vitalicios, elegidos por el Presidente de la República. Históricamente, había una polémica sobre el artículo 59 que prescribe la posibilidad para el Presidente de la República de elegir 5 senadores vitalicios. Porque unas partes decían que cada Presidente de la República tiene el derecho de elegir 5 senadores vitalicios. Otra parte decía que el número 5 de senadores vitalicios estaba total. Al final, se comprendió que el texto entendía que 5 es el número total. Es una cuestión importante porque puede cambiar, mudar la composición del Parlamento y de la fuerza de mayoría. Aunque, tenemos una primera diferencia estructural en el número de los miembros del Parlamento. Es diferente también la edad para elegir y para ser elegido en el Parlamento. ¿Por qué? Para ser elegido diputado es necesario el cumplimiento de los 25 años de edad y de los 40 para ser elegido senador. Para elegir los diputados es suficiente el cumplimiento de los 18 años de edad y para elegir los senadores es necesario el cumplimiento de los 25 años. Hasta la Ley Constitucional número 2 del 1963, la duración de la Cámara de los Representantes, de los Diputados y del Senado estaba diferente. Porque el Senado, la duración del Senado era de 6 años y de la Cámara de los Diputados, de 5. Ahora, la legislatura, desde 1963, es de 5 años para las dos Cámaras. Obviamente, la principal función del Parlamento es el ejercicio de la función legislativa. Es el Parlamento que aproba las leyes. En un bicameralismo perfecto, cada Cámara tiene que aprobar el mismo texto. Si una Cámara ha una pequeña enmienda, la otra Cámara tiene que votar una otra vez el mismo texto. Y cada Cámara puede también revocar la confianza al gobierno. Si no hay confianza en el gobierno, el gobierno se cae. Entonces, cada Cámara tiene un poder muy grande. Es por eso que había muchas polémicas para cambiar esta forma de bicameralismo perfecto. Porque el proceso legislativo es muy lento, es muy largo. De una parte y de otra parte, cada Cámara tiene muy poder y también los grupos parlamentarios más pequeños, que representan los intereses minores. Las dos partes de la política han intentado una modificación del Parlamento, del bicameralismo perfecto. La primera vez en 2005 con la derecha, en 2016 con la izquierda. Este tentativo, intento de reforma en 2016, hago muy rumores. Muchas polémicas han seguido este tentativo de mutamiento de la forma bicameral perfecta. La reforma que se llamaba Renzi-Bosky, porque el primero ministro era Renzi, intentaba atribuir a la Cámara de los Diputados la mayoría de los poderes. y de la función legislativa, del poder de dirección y control sobre el gobierno, y la Cámara debía ser la titulada exclusiva de la relación de confianza con el gobierno. Pero había un referéndum constitucional para aprobar este intento de reforma, que fue recesado por el pueblo italiano. El Senado tenía solamente que ser una Cámara de la representación de las autonomías territoriales, de las instituciones territoriales. Pero esta reforma no pasó. ¿Cómo funciona en Italia el Parlamento? El Parlamento en Italia es un órgano muy independiente, y tiene su autonomía regulamentaria, autonomía normativa, porque cada Cámara tiene que aprobar su propio reglamento con una mayoría absoluta de sus miembros. Los reglamentos parlamentarios reglan la organización interna y el ejercicio de las funciones de cada Cámara, porque cada Cámara ha su propio reglamento. Es similar entre las dos Cámaras, entre el Senado y la Cámara de los Diputados, pero no es lo mismo, porque cada uno tiene el derecho de aprobar su propio. Es necesaria una mayoría absoluta, naturalmente, para evitar que sea aprobada solamente de la mayoría política. Y entonces también hay una garantía también de las minorías en Parlamento, de las fuerzas de oposición. Y al principio, con los reglamentos del 1971, el Parlamento estaba al centro del sistema. Tenía un fuerte poder de intervento, de investigación, de dirección y control sobre el gobierno, y el programa y el calendario de los trabajos de cada Cámara tenía que ser aprobado por la unanimidad de los presidentes de los grupos parlamentarios. Y entonces está muy difícil obtener la unanimidad. Y este tipo de reglamento era un avantage de los grupos políticos más pequeños. Y entonces, los grupos políticos más pequeños podían ejercitar un poder de obstrucción contra la aprobación de los reglamentos parlamentarios. Por eso fue necesario enmendar la disciplina de los reglamentos para acentuar más el papel del gobierno y garantir las necesidades de la mayoría y de la oposición. Por eso, la aprobación del reglamento parlamentario ahora es por al menos las tres cuartas partes de los miembros de cada Cámara. No es la unanimidad para aprobar los trabajos, el programa y el calendario de los trabajos parlamentarios. Y una regla muy importante que fue introducta con los reglamentos parlamentarios del 1988 es la votación clara declarada. Hasta el 1988 la votación estaba secreta. Así, el gobierno ahora puede controlar las votaciones de la mayoría parlamentaria y entonces puede saber si tiene el apoyo, la confianza de la mayoría parlamentaria y que los miembros del parlamento votan según las direcciones de sus grupos de apartenencia. también el programa y el calendario de los trabajos de la Cámara ahora tienen que respetar las direcciones y el orden de prioridades del gobierno. Entonces, el ruolo del gobierno es un ruolo central. Hemos dicho que el parlamento tiene una enorme autonomía regulatoria y entonces los reglamentos parlamentarios no pueden ser examinados para una autoridad judicial tampoco por la corte constitucional. No hay una autoridad judicial que puede examinar y anular la variedad de estos reglamentos. Cada Cámara tiene también un presidente. El presidente es votado por votación segreta porque en Italia todas las votaciones que concernen las personas físicas son segretas y es requiesta una mayoría cualificada. Una mayoría cualificada es una mayoría larga de los miembros del parlamento porque naturalmente el presidente tiene que ser imparcial superpartes y por ejercitar sus funciones superpartes tiene que ser aprobado ser elegido también para las fuerzas de oposición no solamente para la mayoría parlamentar sus funciones son de dirección de la discusión en parlamento y también el comportamiento de los parlamentarios en el aula entonces vigila sobre el respecto de la normativa parlamentar de la regulación parlamentar y si hay duda sobre su aplicación interpreta los reglamentos naturalmente es ayudado para el desempeño de sus funciones para por una oficina la oficina de la presidencia que es elegida para por la asamblea por votación de la asamblea y esta votación tiene que garantir la representación también de las minorías y es compuesta también del vice vicepresidente de los cuestores y de los secretarios el parlamento italiano es diviso en grupos parlamentarios porque cada parlamentario tiene que elegir un grupo su grupo de pertinencia y los grupos parlamentarios naturalmente representan la proyección de partidos de fuerzas políticas dentro de las cámaras para la constitución de un grupo parlamentario es necesario son necesarios 20 diputados a la cámara de los de los diputados y 10 senadores es posible una autorización por la oficina de la presidencia para la constitución de un grupo parlamentar más pequeño pero para obtener esta autorización es necesario que el grupo parlamentario tiene su organización nacional en todo el territorio y que durante las últimas elecciones ha obtenido un seguimiento electoral importante significativo hemos dicho que cada parlamentario tiene que aportener a un grupo y de hecho unos días después la elección cada parlamentario cada miembro del parlamento tiene que declarar a cual grupo quiere apartener si no elige ningún grupo se une al grupo mixto es también posible que se forman componentes políticos dentro del grupo mixto con por lo menos diez deputados la pertinenza a un grupo parlamentar comporta que el miembro del parlamento tiene que seguir las indicaciones políticas de sus grupos de pertinenza y también las reglas de comportamiento pero no es necesario no es obligatorio que el símbolo parlamentar el profesor Celoto creo que es aquí se conectó ahora profesore el profesor Celoto creo que aquí está intentando de hablar porque está bueno ok vamos adelante la pertinenza a un grupo parlamentar es obbligatoria pero el puede mobilitarse cambiar desde un grupo a un otro es un fenómeno muy frecuente de hecho en 2017 la movilidad de los parlamentarios ha aumentado del 50% en comparación con el periodo anterior entonces es un fenómeno muy muy frecuente pero no es un fenómeno útil o práctico y por eso están intentando cambiar las reglas para la movilidad entre los grupos pero ahora es totalmente posible y libera las funciones de los grupos parlamentarios es una función de tienes dos funciones fundamentales oltre que la dirección de la política interna y de las ideologías políticas eligen los miembros de cada comisión parlamentar que es una función muy importante que vamos a ver en un rato y en el mismo tiempo son las instituciones que el presidente de la república escucha durante la crisis de gobierno porque porque representan los partidos en parlamento en la cámara pero los partidos políticos no son asociaciones reconocidas y por eso el presidente de la república tiene que consultar formalmente instituciones reales formalmente reconocidas por eso cuando hay una crisis de gobierno y el necesita que hablar con los representantes de los partidos se consulta con los presidentes de los grupos parlamentarios hemos dicho que las comisiones parlamentarias son elegidas por grupos parlamentarios que voy a silenciar vale celeste si te escuchamos vale ok ahora las comisiones parlamentarias son regladas por el artículo 72 parágrafo 3 de la constitución y también la composición de las comisiones parlamentarias refleja la proporción entre grupos parlamentarios hay una son un reflejo es como un legame proporcional y hay diferentes tipos de comisiones parlamentarias hay comisiones temporales y comisiones permanentes la comisión temporal es una comisión que es estabilita se establece solamente para el cumplimiento de una tarea y su duración termina con el cumplimiento de la tarea específica las comisiones permanentes son comisiones comisiones que tienen la misma duración de la legislatura de la cámara a la quien pertenecen y tienen que ejercitar sus tareas siempre son comisiones que intervienen en el ejercicio de la función legislativa y en el ejercicio de la función de dirección y de control que el gobierno ejercita sobre el gobierno el parlamento ejercita sobre el gobierno entonces tienes las comisiones permanentes dos funciones las funciones legislativas de intervenir en el proceso de formación de una ley e intervienen durante el ejercicio de la función de dirección y controlo del gobierno ¿Cómo son compuestas? La comisión normalmente es una comisión monocameral es una comisión interna de cada cámara y integrada por miembros solamente de la cámara a la que pertenece pero en la práctica hay muchas comisiones bicamerales constituidas compuestas por un igual número de diputados y senadores porque es normal que cada comisión es constituida por senadores y diputados la constitución prescribe solamente una comisión permanente que es bicameral que es la comisión para los asuntos regionales que es prescribida por el artículo 126 de la constitución pero en la práctica se encuentran más comisiones permanentes bicamerales que son comisiones de vigilancia por lo mejor por la mayoría comisión de vigilancia de supervisión de orientación o de consultación y son compuestas por miembros de las dos cámaras una otra articulación del parlamento es la junta no creo que hay una traducción en español del vocábulo junta y es le junta son compuestas naturalmente por miembros del parlamento y son constituidas para el asolvimiento de tareas muy delicadas por el funcionamiento del parlamento naturalmente como los grupos parlamentarios y las comisiones son representantes de las fuerzas políticas de cada cámara hay una junta para el reglamento que es la junta que se ocupa de enmendar el testo del reglamento parlamentario y propone los cambios de la normativa del reglamento y es la junta que expresa sus opiniones si hay duda de interpretación del reglamento mismo luego hay una junta para las elecciones que es un órgano encargado del control sobre el funcionamiento y la regularidad de las operaciones electorales y entonces controla también que no hay causas de inelegibilidad o incompatibilidad de los miembros elegidos es un control que se ejercita después la elección no antes entonces hay la elección y luego cuando ya los miembros son elegidos y son miembros del parlamento efectivamente controla si hay causa de inelegibilidad o incompatibilidad hay una otra junta con un poder muy delicado que es la junta para las autorizaciones solicitadas de conformidad con el artículo 68 de la constitución nosotros sabemos que ahora los miembros del parlamento pueden ser sometidos a un proceso penal pero para una restricción de la libertad personal de un parlamentar es necesaria una autorización para el parlamento para la junta entonces la junta decide si oponer la indiscutibilidad y oponer la imposibilidad de poner una restricción a la libertad del parlamentario la misma junta se ocupa también de las autorizaciones para proceder contra el primer ministro y contra los ministros esta tarea es bastante recente porque fue introducta en 1989 cómo funciona el parlamento en la práctica hemos dicho celeste celeste te puede interrumpir un minuto antes de que continúes claro nos quedamos trabados en la diapositiva tres habrá alguna forma de llevarla a la once o doce o querés que pase la diapositiva yo mientras vos hablas como prefieras no he comprendido perdona querés que yo haga la presentación del power point así porque nosotros nos quedamos en la filmina número tres ah no sé por qué porque yo vale vamos a intentar una otra si te parece yo puedo compartir mi pantalla con tu presentación y vos continúas con la exposición si te parece si o puedo intentar ahora una otra vez si no si no va puedes cambiar tú perfecto perfecto si quieres puedo hacer un pequeño reasunto con las diapositivas de lo que he dicho entender lo entendimos perfecto pero tenemos desfasado en tiempo las diapositivas ya nos hemos quedado en las primeras simplemente para para vale voy a mostrar las diapositivas despacio y voy a hacer un pequeño reasunto de lo que he dicho con las diapositivas y puedo continuar vale ok ok vale voy a intentar si no pasa bien vosotros voy a poner las diapositivas bien vale puedes ver el cambiamento no yo sigo en la misma creo que ahora va ok voy a poner tú las diapositivas perfecto tú me avisas si lo ves bien estamos aquí verdad no veo nada ahí lo puedes ver bien no es nero ahora ahora sí bien perfecto entonces ahora sí perdón por la interrupción pero te dejamos continuar no 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 hay problema pero si quieres podemos regresar un poquito voy a hacer una voy a hacer una piccola reasunto un pequeño reasunto de lo que he dicho bien vos decime dónde querés comenzar ok voy a decirte ¿es ok el idioma la lengua? ¿comprendéis español? mi español? perfecto yo estoy entendiendo la perfección sí vale ok ahora he dicho vamos a la diapositiva tres y voy a hacer un muy rápido resumen hemos dicho que el bicameralismo perfecto hay en Italia desde 1948 y el bicameralismo perfecto es un bicameralismo donde las dos cámaras tienen las mismas funciones hay unas diferenzas estructurales pero las funciones son exactamente las mismas y las principales funciones son la función legislativa y la función de dirección y de retiro de la confianza al gobierno naturalmente un parlamento bicameral es un parlamento que mostra un mal funcionamiento y en pasado las fuerzas políticas de derecha y de izquierda han intentado de reformarla pero los tentativos fallieron el parlamento italiano tiene una autonomía regolamentar y cada cámara tiene su propio reglamento que norma regula la organización interna y el ejercicio de las funciones parlamentarias estos reglamentos al principio reconoceban un la centralidad del parlamento pero por la fin de los años ochenta habían enmiendado y con las enmiendas estaba acentuado el papel del gobierno y el equilibrio de las necesidades de la mayoría y de la oposición una nueva regla muy importante que fue introducida en 1988 esta es la regla de la votación declarada de la votación clara porque hasta el 1988 la votación estaba normalmente secreta ahora el programa de los trabajos parlamentarios y el calendario parlamentario que son dos partes muy importantes para el ejercicio de la función parlamentaria son aprobadas para las tres cuartas partes de los miembros de la cámara antes de las enmiendas la aprobación fue a unanimidad pero la unanimidad es muy difícil a reyungere y entonces fue necesaria la enmienda de los reglamentos parlamentarios parlamentarios la autonomía regulatoria comporta que no hay posibilidad de judicar sobre la legitimidad de los reglamentos entonces los reglamentos no pueden ser examinados para una autoridad judicial tampoco por el tribunal constitucional que en Italia se llama corte constitucional cada cámara tiene su presidente el presidente es elegido para una votación secreta porque todas las votaciones sobre las personas físicas son secretas con una mayoría parlamentaria muy larga para garantir también su necesidad de la oposición y de la oposición y hay una y para el cumplimiento del principio de imparcialidad es posible la dirección el presidente dirige la discusión y para explotar sus funciones se ayuda por una oficina de la presidencia que es elegida por la asemblea el parlamento es diviso por grupos parlamentarios los grupos parlamentarios representan representan las fuerzas políticas al interno de cada cámara son compuestos para por lo menos para por 20 diputados y 10 senadores pero la oficina de la presidencia puede autorizar la constitución de más pequeñitas grupos de pequeñitas grupos más pequeños para partidos que tienen pero una organización nacional y una organización sobre todo el territorio de la república y al contempo que a las últimas elecciones han raggiunto un seguimiento electoral muy elevado muy significativo es necesario que cada miembro del parlamento elija elija su grupo de pertinencia y esta decisión tiene que ser declarada unos días después de la elección misma si no eligen algún grupo de pertinencia se unen al grupo mixto hemos dicho que es posible que cada parlamentar cambia su grupo de pertinencia cuando elige su grupo tiene que respetar la dirección y las ideologías de su grupo de pertinencia pero se no condivide más la dirección de su grupo puede cambiar grupo mobilitarse a un otro grupo es una práctica muy frecuente pero no es una práctica que garantice estabilidad política y entonces hay intentos de fermarla los grupos parlamentarios son instituciones son asociaciones reconocidas legalmente y entonces cuando hay crisis de gobierno en Italia el presidente de la república necesita que hablar con los partidos pero habla con los presidentes de los grupos parlamentarios que representen los partidos como los partidos no son asociaciones legalmente reconocidas hay también las comisiones parlamentarias que son elegidas por los grupos parlamentarios y la composición de cada comisión refleja la proporción entre grupos parlamentarios pueden ser de muchos tipos hay comisiones temporales que la duración es la duración necesaria para el cumplimiento de sus tareas comisiones permanentes que han la medísima duración de la cámara a la que pertenecen y intervienen necesariamente por el ejercicio de sus funciones que es el proceso legislativo y el poder de dirección y control sobre la actividad gubernamental son normalmente unicamerales compuestas por miembros de la medísima cámara de una cámara pero en la práctica hay muchas comisiones bicamerales compuestas por un igual número de deputados y senadores hay también la junte la articulación del parlamento comprende también la junte la junte tienen tareas muy delicadas intervienen en el funcionamiento del parlamento del parlamento y representan todas las fuerzas políticas presentes en el parlamento italiano hay una junta para el reglamento que es la junta que propone enmiendas al reglamento parlamentario de su cámara y que expresa opiniones también sobre la interpretación del texto de los reglamentos en caso de dudas interpretativos hay la junta para elecciones que controla la regularidad de las operaciones electorales y después las elecciones controla también que no hay causas de incompatibilidad o de inelegibilidad de los parlamentarios ya elegidos y la junta para las autorizaciones solicitadas de conformidad con el artículo 68 porque los miembros del parlamento pueden ser sometidos a una por una autoridad judicial a una restricción de su libertad personal solamente con una autorización de de la de la junta para las autorizaciones solicitadas de conformidad con el artículo 68 esta junta también autoriza la el proceso para el primero ministro y los ministros por los delitos ministeriales esta nueva función es un poquito más recente porque fue introducida solamente en 1989 ok estábamos aquí voy a continuar con el funcionamiento del parlamento sabemos hemos ya dicho que la duración de la legislatura es ahora de cinco años hemos dicho antes que hasta el 1963 el senado tenía una duración de seis años y la cámara de cinco años ahora las dos cámaras tienen una duración de cinco años pero cuando terminan los cinco años la cámara sigue funcionando normalmente para la ordinaria administración ¿por qué? porque no puede no puede no para evitar para evitar que hay un voto y no hay un órgano que ejercita las funciones parlamentarias se dice que las cámaras operan en prorrogatio hasta que se reúnen por la primera vez las nuevas cámaras elegidas entonces entonces la fin de los cinco años la cámara no acaba de funcionar hasta la primera reunión de las nuevas cámaras pero los parlamentarios ya elegidos con las nuevas elecciones son ya parlamentarios tienen ya el título de parlamentarios solamente que no pueden ejercitar sus funciones hasta la primera reunión el funcionamiento en prorrogatio es diferente del funcionamiento en proroga la proroga del parlamento tiene que ser aprobada con una ley y solamente en caso de guerra de guerra entonces hay una significativa diferencia entre la cámara en prorogatio y la cámara con proroga porque la proroga es como que la legislatura no termina con el cumplimiento de los cinco años porque una ley prescribe una duración mejor porque hay una guerra el funcionamiento en prorogatio es normal porque cuando hay las elecciones la cámara tiene que continuar a funcionar hasta la reunión de las nuevas cámaras para hacer valida una sesión del parlamento es requiesta la mayoría de los miembros de cada cámara la mayoría simple que es la mayoría la mitad de los miembros más uno y se llama esto quórum estructural para una decisión normalmente la el quórum necesario es de la mayoría de los presentes entonces mayoría de los miembros para la validez de la sesión y la mayoría de los presentes para la aprobación de una decisión pero la constitución puede prescribir una diferente mayoría para para la aprobación de unas particulares decisiones o unas particulares leyes por ejemplo para una ley constitucional es necesaria una mayoría muy larga cuando un parlamentario no quiere votar zero es nada no se contabiliza en el calcolo de la mayoría ok podemos cambiar de positiva hemos dicho que desde el 1988 la votación es clara cada parlamentario declara su votación pero hemos dicho también que el voto está secreto cuando concierne una resolución sobre una persona física como para la elección del presidente de cada cámara pero también la votación puede ser secreta cuando la votación secreta es solicitada por los parlamentarios porque la resolución concerne un derecho constitucional una libertad fundamental un derecho de familia o derechos personales derechos de la persona en esos casos la votación puede ser secreta todas las sesiones son públicas y hay un resumido informe resumido de cada sesión que cada individuo puede consultar sobre sitio oficial de cada cámara entonces cada individuo puede ver en vivo las sesiones del parlamento hemos hablado antes del programa de los trabajos parlamentarios y el calendario pero vamos a ver ahora cosa es que es el programa es las listas la lista de temas que la cámara entiende examinar y el orden de las prioridades que ahora es una orden que sugerido solicitado por el gobierno y a una durata una duración de tres meses entonces en el programa hay los temas que van a ser discurso tratado en el parlamento en los siguientes tres meses el calendario es la lista de los temas que se tratan en una sesión y la agenda es normalmente la organización del trabajo para cada sesión entonces hay una sesión pública que para funcionar es necesaria la presencia de la mitad más uno de los parlamentarios esta sesión sigue el programa estabilido por tres meses cada sesión tiene las temas indicados en un calendario calendario y los trabajos de cada sesión son definidas para por una agenda ok las prerrogativas parlamentarias las prerrogativas parlamentarias son instituciones importantes porque por el libre ejercicio de la función parlamentaria por cada parlamentario porque es necesario que el parlamentario ejército sus funciones en manera independiente y autónoma y pueden entonces declarar sus opiniones en manera también independiente y autónoma entonces no pueden ser refutados para por cada parlamentario son derechos indisponibles e indispensable por cada individuo miembro del parlamento aunque tenemos dos prerrogativas importantes que son la inviolabilidad y la inmunidad penal son prerrogativas diferentes que tienen también una diferente duración porque la inviolabilidad es una inviolabilidad en materia penal civil y disciplinaria entonces no puede esto no puede ser examinada para una autoridad judicial una opinión que el parlamentario ha declarado en el ejercicio de las funciones parlamentarias es un poquito difícil estabilir con seguridad cuando una opinión tiene un vínculo con el ejercicio de la función parlamentaria pero es una medida indispensable para garantir su autonomía de expresión de opinión es una prerogativa que dura que dura después la fin del mandato parlamentario y entonces no puede ser responsable penalmente civilmente o disciplinarmente por las opiniones que ha exprimido en el ejercicio de sus funciones parlamentarias la inmunidad penal es diferente porque hemos ya dicho que el parlamentario puede ser puesto sometido a un proceso penal pero hemos también dicho que no puede ser sometido a una medida de restricción de su libertad personal o domiciliaria o a limitación de su libertad de corrispondencia y de comunicación si no hay la autorización de la cámara a que él pertenece hemos visto ya que esta autorización pasa por la junta por las autorizaciones solicitadas de conformidad con el artículo 68 esta inmunidad no dura cuando él acaba sus funciones parlamentarias porque cuando termina la legislatura termina también esta prerogativa ahora hemos también dicho ya que el parlamento tiene una fuerte autonomía esta autonomía es el principio normativa porque tiene sus reglamentos por disciplinar su actividad interna y su organización interna una autonomía contable porque es el órgano que gestiona sus propios estados financieros y hay también una autonomía judicial porque que se llama en Italia autodichia que es una porque la cámara misma tiene el poder de judicar sobre los recursos de sus empleados concernientes las relaciones laborales entonces los empleados no pueden preguntar o ir antes de la en frente de una autoridad judicial normal mantiene que presentar su recurso a su misma cámara naturalmente es un poquito difícil por ellos ser judicados para para sus cámara de pertinenza pero es la autonomía parlamentar cada parlamentario es pagado por su trabajo con una forma de indemnización por el desempeño de funciones y esto es normalmente para garantir que no solamente los ricos participan a la vida política y hasta el 2012 cuando se acababan de ejercitar las funciones de parlamentarios recibieron un subsidio vitalicio entonces después del mandato después la fin del mandato parlamentario recibieron de derecho un subsidio vitalicio para toda la vida naturalmente esta forma de privilegio ha comportado siempre muchísimas polémicas por el pueblo y entonces en 2012 esta forma de vitalicio esta forma de subsidio vitalicio se acabó fue abolido y fue sustituido por un tratamiento de seguridad social que proporciona la cotización pagada durante el periodo durante su mandato es como un subsidio un tratamiento de seguridad igual a todos los empleados a todos los individuos no es un privilegio más pero las polémicas continuaban porque por los parlamentarios que habían acabado sus mandatos antes de 2012 había ancora el subsidio vitalicio con todas las polémicas que tenían luego también se abolió el subsidio vitalicio por los parlamentarios que habían dejado el mandato antes del 2012 ahora no hay más y podéis imaginar cuántas polémicas han seguido esta decisión vale la función legislativa no vamos ahora a describir cómo se aprueba una ley en italia porque este argumento necesitaría una lección aparte pero sabemos todos que el parlamento es el titular de la función legislativa y hemos dicho que una ley parlamentaria necesita la aprobación en el sobremedísimo testo de las dos cámaras una particularidad es que el gobierno puede preguntar al parlamento la confianza si hay una relación de confianza y tal vez esta pregunta consierne un articolo una ley un articolo de una ley cuando la cámara esprime una opinión favorable sobre el texto del articolo objeto de la cuestión de confianza el articolo es aprobado sin enmiendas es como un escamotage que el gobierno tiene por la más rápida aprobación de una ley o de un artículo de una ley hemos también dicho que el parlamento tiene también un poder una tarea de supervisión sobre el gobierno y para ejercitar esta supervisión es necesario que hay muchos actos hay diferentes tipos de actos una pregunta la pregunta es una pregunta por escrito que cada parlamentario puede poner al gobierno sobre la vericidad de un hecho es una pregunta a la cual el gobierno puede no responder pero si no 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 responde tiene que motivar las razones por las cuales no quiere responder o también puede posponer la respuesta a una fecha determinada la respuesta normalmente es durante una sesión en aula o en comisión pero si el parlamentario lo quiere también por escrito hay también la posibilidad de interpelar el gobierno con una interpelación que es una solicitud escrita una richiesta escrita para conocer la intención politica la dirección politica del gobierno sobre un hecho o una situación que ya es clara ya es certa entonces no quiere saber la veridad de un hecho más pero la intención politica del gobierno sobre un hecho concreto sobre las cuestiones más importantes las temas más importantes o más de actualidad que necesitan una respuesta inmediata hay la posibilidad para el parlamentario de presentar una pregunta para una respuesta inmediata normalmente esto es una se llama question time es esta posibilidad hay esta posibilidad cada miércoles por la tarde y normalmente es en el vivo de la televisión y hay un determinado tiempo entre el cual el gobierno tiene que responder a las preguntas del parlamentario una otra función del parlamento es la función de dirección de la actividad gubernativa de la actividad gubernamental porque el parlamento puede dirigir la actividad del gobierno con una moción que puede ser presentada por el presidente de un grupo parlamentario oppure en alternativa por diez diputados y ocho senadores y es una moción para empezar una discusión y una deliberación de la cámara sobre decisiones que afecten la actividad del gobierno entonces tenemos las resoluciones que es una medida para expresar la orientación o definir la dirección que el parlamento tiene que dar al gobierno y la agenda es también otro acto de dirección para el gobierno pero interviene durante la discusión de de un otro acto una otra poder del parlamento es la investigación el poder de investigación que normalmente es titular de este poder de investigación es una comisión entonces cada cámara puede establecer una comisión de investigación sobre asuntos de interés público cualquier asunto de interés público no hay limitación sobre esta materia y tiene esta comisión tiene las mismas facultades y las mismas límites de una autoridad judicial es normalmente una comisión monocameral no es permanente y es reglada por el artículo 82 de la constitución todavía es posible que su composición sea bicameral normalmente es monocameral es una investigación que no tiene las mismas funciones de un proceso penal y puede ser que hay una investigación parlamentaria y en el mismo tiempo un proceso judicial sobre el medesmo parlamentario pero solamente el proceso judicial determina la responsabilidad legal del parlamentario este tipo de investigación es una investigación que puede determinar aclarar solamente su responsabilidad política hemos dicho que tienes que la comisión de investigación tiene las mismas facultades de la autoridad judicial de hecho puede ejercitar sus funciones con las mismas medidas de la autoridad judicial la herramienta de investigación pero también puede optar para herramientas de investigación más informales naturalmente no hay una sentencia porque hemos dicho que la responsabilidad legal es titular de la determinación de la responsabilidad legal es solamente la autoridad judicial pero termina su trabajo con una relación con un informe normalmente es un proceso secreto y entonces los documentos no son públicos pero es posible que la comisión de investigación transmite los documentos y los resultados de su investigación a la autoridad judicial entonces las dos autoridades pueden colaborar pero los dos procesos son totalmente independientes como sabéis la Italia es un miembro de la Unión Europea entonces el Parlamento tiene unas tareas para esta membresía tiene que transponer las directivas europeas en el ordenamiento interno porque si no lo hace y si no lo hace tempestivamente la Italia viene sancionada para Europa y entonces porque es responsable para no para no haber transpuesto las directivas europeas la transposición es con una ley del Parlamento y al mismo tiempo el Parlamento tiene que informarse sobre las directrices europeas concernientes los temas importantes sobre los proyectos legislativos antes que sean aprobados por el Parlamento europeo o los organismos competentes europeos porque así puede intervenir en el proceso de adopción de un acto europeo sobre un tema importante o de actualidad y para cumplir estas tareas de membresía en 1989 fue introducida una ley comunitaria que hoy se llama ley de delegación europea y la ley europea que normalmente es adoptada cada año y que regla la fase ascendente que es la fase de formación de los actos reguladores europeos y la fase descendiente la fase de transposición de los actos normativos europeos al interno del ordenamiento italiano ahora también las regiones participan en la formación de los actos europeos en las materias que le competen porque con la ley constitucional número 3 del 2001 las regiones han ampliado mucho sus tareas y sus funciones y sus poderes perfecto naturalmente como es normal el funcionamiento de un estado es un funcionamiento costoso porque es necesario necesidad de enormes recursos financieros el estado tiene que pagar la administración pero tiene también que elegir el gasto público para el cumplimiento para de sus tareas y el funcionamiento de los servicios estadales para hacer este es necesaria la contribución al gasto público por cada individuo y entonces todos están obligados a contribuir a los gastos públicos en función de su propia capacidad de pago es un principio de progresividad porque al aumentar de la renta aumenta el porcentaje de la renta retirada pero por introducir una ley una imposta una contribución es necesaria una ley no es posible introducir con un otro strumento legal una imposición contributiva personal o patrimonial ok hay el parlamento hemos visto que es un órgano con dos cámaras pero hay un organismo autónomo que es el parlamento en sesión conjunta es autónomo porque el parlamento en esta composición que es una composición con los miembros de las dos cámaras conjuntos tienen unos poderes limitados unas tareas específicas y un reglamento el presidente del parlamento en sesión conjunta es el presidente de la cámara de los deputados siempre normalmente las sesiones se reúnen en la cámara en la sede de la cámara de los diputados y normalmente se aplica el reglamento de la cámara de los diputados he dicho normalmente se aplica el reglamento de la cámara de los diputados porque el parlamento en sesión conjunta puede decidir de adoptar su propio reglamento es un parlamento que puede exercitar solamente las funciones que son previstas entonces es el parlamento que elige el presidente de la república es el parlamento que elige cinco jueces de la corte constitucional italiana es el parlamento que elige ocho miembros del consejo superior de la judicatura elige también los miembros adscritos a la corte constitucional para el juicio penal contra el presidente de la república porque normalmente el presidente de la república que puede ser sotomiso a un judicio penal solamente para 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 por alta traición o atentado la constitución está judicato examinado por la corte constitucional en una composición conjunta con otros miembros elegidos para el parlamento en sesión conjunta es una composición más larga de la corte constitucional y los miembros adjuntivos son elegidos por el parlamento en sesión conjunta y el parlamento en sesión conjunta decide también si acusar o no acusar el presidente de la república hay una votación con una mayoría absoluta de los miembros del parlamento que decide si el presidente de la república tiene que ser sotomiso a un proceso adelante de la corte constitucional por alta traición o atentado a la constitución estas son las funciones del parlamento en sesión conjunta ahora vamos al final el final es la mutación del parlamento muy reciente porque el año pasado en el 21 de septiembre del 2020 hemos tenido un referéndum constitucional porque fue avanzada una propuesta de modifica de los artículos de la constitución que reglan el número de los parlamentarios este referéndum constitucional al election day donde la afluenza fue muy alta y casi 70% de los electores han votado una reducción drástica del número de los parlamentarios contra contra 30% por por ciento de no fue el cuarto referéndum constitucional en la historia de la república italiana y sobre cambiaron el texto de los artículos 56 57 59 de la constitución la reducción está drástica porque los parlamentarios pasan de 630 diputados a 400 y desde 315 a 200 esta fue una reforma un poquito demagógica como vamos a ver en un rato porque el pueblo pensaba al parlamento como una casa y entonces quería cortar reducir los costos de la política y también era es una reforma que quiere acelerar el funcionamiento del parlamento el ejercicio de la función legislativa y de toma de decisión más rápido los objetivos entonces fueron de mejorar el funcionamiento del parlamento y de reducir el coste de la política y una reducción del costo de la política con este recorte de los parlamentarios amonta a cerca de 500 millones de euros para cada legislatura entonces después de la votación electoral del referéndum constitucional el 19 de octubre del 2020 el presidente de la república ha promulgado la ley constitucional número 1 del 2020 y entró esta ley entró en vigencia el 5 de noviembre del mismo año naturalmente una modifica que entró en vigencia inmediatamente fue la cristalización del número de los senadores vitalicios en 5 si me acuerdas del principio de esta elección he dicho que había una duda interpretativa sobre la posibilidad de elegir los senadores vitalicios para cada presidente de la república y ahora es claro que el número de 5 de senadores vitalicios es total entonces si ya están en vida senadores vitalicios y hay un nuevo presidente este nuevo presidente no puede elegir otros 5 senadores vitalicios la reducción reducción del número de los parlamentarios entrerá en vigencia con la con el inicio de la próxima legislatura y entonces será necesario modificar la legislación electoral pero ahora no es un problema de nuestro parlamento no sé por qué porque ahora no está cambiada y vamos a ver a las próximas elecciones cómo será la nueva ley electoral es una mutación una reducción que permite a nuestro país de alinearse al número de los parlamentarios del resto de Europa porque como ya dicho tenemos el más alto número de parlamentarios de Europa pero no somos el país más grande de Europa naturalmente tenemos ahora 945 parlamentarios la Alemania que es más grande que la Italia tiene 700 UK Gran Bretaña 650 Francia casi 600 pero vale gracias pero como he dicho este referéndum estaba objeto de muchísimas polémicas muchísimas propaganda electoral el año pasado estaba como un argumento muy importante aquí en Italia porque muchas personas pensaban esta reforma como una reforma demagógica pero no funcional porque no se introduce en una reforma orgánica de la constitución del sistema parlamentar bicameral entonces la reducción del coste de la política es una reducción mínima si la comparamos al montar del gasto público porque el gasto público aquí es como 830 millones de euro 830 billones de euro pero vamos a cambiar el número de representantes para personas para habitantes porque vamos a pasar desde un representante un diputado para 96.000 habitantes hasta un deputado para 150.000 habitantes y un senador para 188.000 habitantes a un senador ahora para 300.000 habitantes y entonces los oposidores de esta reforma pensaban que es una reforma que no automáticamente va a mejorar la eficiencia del parlamento italiano porque no es un automatismo legado al número de los parlamentarios ni una no va a cambiare el proceso legislativo el bicameralismo perfetto y entonces una reducción del número de parlamentarios será funcional si se acompaña a una riforma sistematica del funcionamiento del bicameralismo yo he acabado mi lección y entonces sí ahí estamos bueno felicitaciones Celeste un gusto tenerte con nosotros ha sido realmente muy claro y muy valiosa tu presentación sumamente interesante si te parece lo que podemos hacer ahora es abrir con los minutos que nos quedan que tampoco son muchos abrir algunas preguntas que tengan los aquí presentes sobre tu exposición ¿te parece? vale perfecto bien voy a arrancar entonces con alguna pregunta que tengo en el chat sí ok ¿cómo se integra la comisión para elegir el primer ministro? no es diferente porque el primer ministro bien elegido no elegido pero es el presidente de la república que nomina el primo ministro elige el primo ministro después la votación electoral del parlamento entonces hay los resultados de la votación electoral la votación del parlamento directamente del pueblo hay una mayoría y entre la mayoría es el presidente de la república que elige el primo ministro normalmente es el capo del partido normalmente es así pero formalmente es el presidente que da el encarico yo celeste te voy a hacer llegar una pregunta del profesor Diego de la abgián que tuvo que ir en su momento pero para retrotraerte al principio de tu exposición y corregime si estoy equivocado vos nos hablabas que cada una de las cámaras puede dictar su propio reglamento interno es una competencia exclusiva de cada una de las cámaras privativa decimos acá en la Argentina conforme el diseño institucional de cada país en este caso de Italia con lo cual ese reglamento estaría exento de un control judicial sería como un segmento una sección del poder público que estaría apartada del control del poder judicial y en última instancia del tribunal constitucional que vos antes mencionabas la situación es muy similar acá en la Argentina de hecho hemos tenido un caso el año pasado para los estudiantes argentinos que estén en la reunión que trataba sobre la interpretación que debía dársele al reglamento interno y si correspondía o no sesionar de forma virtual conforme la pandemia una cuestión local celeste para ponerte en contexto y en ese caso la corte ratificó este criterio y dijo que la interpretación y el dictado de ese reglamento interno correspondía exclusivamente al congreso en este caso al parlamento italiano para hacer un paralelismo y acá sí te hago la pregunta en un caso hipotéticamente que ese reglamento violase o alterase determinados derechos fundamentales ya sea reconocidos en la constitución italiana o en términos internacionales en un tratado internacional que hubiese ratificado Italia en ese caso correspondería un control judicial o aún así también estaría exento de control ese reglamento interno y si en última instancia ante la falta de control en sede interna por parte del tribunal constitucional o del por judicial italiano quería consultar también si correspondería o no que la corte europea de derechos humanos evaluara esa cuestión no sé si fue muy rápida la pregunta inteligente porque es un gap un voto en ordenamiento pero había un caso similar no similar pero la corte constitucional ha empezado a dar una solución porque cuando he dicho que las relaciones laborales son de competencia de una cámara de la cámara de pertinencia la corte constitucional ha dicho que si cada cámara supera sus poderes se puede ir antes de la corte constitucional para un conflicto de atribución entre los poderes entonces pienso que si hay una violación de la constitución es porque el reglamento es ido oltre no es entre los límites de sus poderes y entonces es posible ir delante de la corte constitucional para un conflicto de atribución porque si va contra la constitución arreglando unas cosas que no puede arreglar no es su poder y entonces creo que la constitución para resolver este voto ha buscado la fórmula del conflicto de atribución entre los poderes de los estados y entonces puede decir que el parlamento no puede normar así porque no es entre sus poderes porque la corte constitucional italiana puede entrar en el contenuto de las leyes del estado y de las regiones pero no en el contenido de los reglamentos porque es una diferente forma normativa fonte normativa pero para superar este obstáculo hay conflicto de atribución entonces el parlamento no tiene el poder de reglar en esta materia sobre una materia donde hay unas prerrogativas constitucionales y exista si te parece celeste te hago una consulta más que está en el chat que es una pregunta de Sergio Gutiérrez y consulta para ir más a la actualidad de Italia ¿qué medidas o disposiciones administrativas ha emitido el parlamento italiano para hacer frente a la emergencia sanitaria de esta pandemia no he entendido perdón va de nuevo va de nuevo la pregunta hace referencia a qué medidas si alguna ley o alguna disposición ha dictado el parlamento italiano para superar o para poder avanzar en esta situación de crisis sanitaria del COVID 19 en Italia ¿no? Sí ahora las restricciones la pregunta es ¿qué tipo de medidas regulamentares Italia ha adoptado para introducir las restricciones para la pandemia? Claro aquí hemos tenido muchísimas contestaciones para la fonte normativa porque naturalmente las restricciones de derechos fundamentales de las constituciones pueden ser adoptadas solamente con una ley pero naturalmente no tenía tiempo para adoptar una ley entonces han hecho un decreto ley que es una ley hecha por el gobierno que daba los poderes al gobierno de adoptar el decreto del presidente del consejo de ministros de adotar estas restricciones y había aquí la polémica porque estos actos que fueron autorizados para una ley ordinaria porque el decreto ley tiene la misma valencia de una ley ordinaria no son leyes ordinarias los decretos del primer ministro y entonces no podían introducir estos tipos de restricciones también si había una délega de la fonte primaria entonces ahora el la forma más utilizada ahora es el decreto ley que es la ley que el gobierno puede adoptar directamente y que necesita pero de una conversión por el parlamento en 60 días desde su adopción pero no necesita todo el proceso legislativo y no tenemos los decretos del presidente del consiglio más porque creo creo que no es necesario porque ahora es como hace un año que estamos en esta situación pandémica y con decreto ley es la fonte normativa que adoptamos una fonte primera como la ley pero del gobierno que necesita la conversión en 60 días por el parlamento bueno clarísimo clarísima tu respuesta Celeste no sé si hay alguna duda Diego no sé si tenés habilitado el micrófono o puedo habilitártelo Celeste muchas gracias por la exposición yo quería hacerte una pregunta final que es un mundo pero bueno no puedo dejar de hacértela a mí me interesó mucho la cuestión de los límites que tiene el parlamento o que no tiene respecto de la jurisdicción o esta cuestión de las decisiones parlamentarias que sí pueden o que no pueden ser judicializadas ¿sí? no perdone no ok va de nuevo la inquietud la duda se relaciona con los ámbitos de autonomía del parlamento que no pueden ser cuestionados ante la corte constitucional o que sí pueden depende de temas entonces la pregunta es porque claro tienen corte constitucional desde 1948 ¿sí? sí pero empezó a trabajar en 1956 bien desde la década del 50 hasta ahora 70 años ¿han habido colisiones disputas peleas confrontaciones entre parlamento y corte constitucional que sean realmente graves crisis constitucionales o eso no ha sucedido? de verdad no crisis solamente que como decía antes ahora hay una mejor apertura de la corte constitucional a intervenir la apertura se manifestó con las relaciones de los empleados puedes entender que si yo soy empleado de la cámara y tengo que ser adjudicado por la cámara la cámara nunca me voy a dar razón porque voy yo contra la misma cámara que es mi doctor de trabajo juez y parte y empleador claro son mi doctor de labor y mi autoridad judicial también y entonces los empleados han portado el tema adelante de la corte y la corte ha dicho que en unas materias sobre la relación laboral es competente la autoridad judiciaria como por los derechos fundamentales ordinaria entonces no no entró en el mérito pero dijo que en el caso refutó la cuestión pero la cuestión diciendo que no era admisible pero el principio afirmó el principio que puede ser un conflicto de atribución para por estos casos no había crisis de gobierno por esto crisis no de gobierno pero entre dos partes pero unas veces los parlamentarios han portado la cuestión adelante de la corte constitucional la corte constitucional cuántos miembros tiene 15 15 5 son elegidos por el presidente por el parlamento de sesión conjunta no sé si el profesor Ferreira quiere la opinión de la palabra el micrófono es mutuo ahí le estamos invitando ahí está deseo agradecerle a la doctora Celeste Chiarello la generosidad que ha tenido con su disertación muy robusta y solvente nos acerca muchísimo más al importantísimo lugar que tiene el parlamento italiano y en especial sobre todo ahora en esta última parte de la disertación a las relaciones con la jurisdicción constitucional así que como es un comienzo me gustaría invitarla para una próxima disertación ya no sobre el parlamento sino sobre la corte constitucional italiana y dejarle flotando una pregunta para la próxima para no hacerse la embosalte como propia la corte constitucional italiana va a cumplir 65 años de tarea institucional fue pensada por los juristas mágicos que hicieron la constitución italiana muchos de los alumnos que nos están escuchando y de las alumnas que nos están escuchando no saben que la constitución italiana fue la reunión mágica de grandísimos juristas de de Piero Calamandrey de Gasperi de Leilo Basso que hicieron a mi juicio una de las más modernas bellas y rotundas constitucionales del mundo sin embargo Piero Calamandrey a poco de andar la constitución escribió un importantísimo texto que ha sido publicado hace muy poco en español que se llama se tradujo como la constitución inactuada en español inactuada es una palabra que la usamos muy poco celeste así que no da mucho la idea de lo que significa sería una constitución que no se cumple y quizá quizá esa ese motivo de la constitución inactuada haya sido una de las preocupaciones sin solución que lo llevó a don Piero Calamandrey a acabar con su vida la pregunta que dejo flotando es doble para una próxima intervención vale la primera es qué rol ha jugado concretamente la corte constitucional italiana en estos 65 años expresamente sobre dos puntos sobre el desarrollo y protección del pluralismo y el otro en la tutela de las normas de la constitución de 1947 y la última pregunta es mucho más picante todavía en español se dice picante no me acuerdo cómo se dice en italiano con mucha sal muy salado curioso pero en China claro si la corte constitucional italiana a lo largo de los 65 años en algún momento se opuso de manera decidida a una política pública abierta de los poderes políticos pero una política pública importante no digo hacer la guerra o celebrar la paz pero digo casi de ese nivel en estos 65 años que se puede recoger así que en nombre de Diego de Francisco Galvina a quienes les agradezco por la participación te invitamos Celeste nuevamente para la segunda parte del año si tenés ganas de ilustrarnos sobre la corte constitucional italiana quiero decirte que hay un libro publicado en la Argentina desde hace más de 10 años del profesor Cheloto precisamente sobre la corte constitucional italiana que es un tema que realmente nos preocupa mucho nos interesa sobremanera todo lo que hacen en la corte constitucional italiana la corte constitucional italiana tiene un modo muy peculiar de resolver las sentencias por lo menos hasta donde yo conozco que es casi una curiosidad mundial en casi todas las partes del mundo se conocen las disidencias en cambio en la corte constitucional italiana hay disidencias pero hasta donde yo conozco es muy difícil penetrar en lo que fueron los fundamentos de una mayoría y los fundamentos de una minoría así que todo esto es realmente relevante te invitamos para la próxima cuando desees y acompañarnos y que realmente para nosotros es una gracia muy importante poder recibirte en las aulas virtuales en este caso de la Universidad de Buenos Aires y lo vamos a hacer con toda seguridad en persona acá cuando vengas a visitarnos muchísimas gracias muchas gracias por su atención nos vemos muchas gracias Celeste gracias Francisco y gracias también a todos los asistentes nos estamos viendo